Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Autoridades estatales y organizaciones comunitarias en Georgia reiteraron este lunes que no se requiere presentar pruebas de estatus legal en el país para recibir la vacuna contra el COVID-19 ante denuncia de inmigrantes documentado lo que se le ha negado la dosis. La portavoz del departamento de salud pública en Georgia, Nancy Midam, dijo que estatus migratorio no se considera para la vacunación y que se comunicaron con una tienda Woman Joya para asegurarse que tenga información precisa tras reportarse la denuncia de unas personas a las que impidieron vacunarse por tener papeles. En los últimos días trascendió el caso del hispano Alejandro Artega que denunció que no había podido conseguir una cita para vacunar a su padre en una tienda de Walmart en la localidad de Chamberlain, en el área metropolitana de Atlanta porque no era residente legal en los Estados Unidos. En el caso de Artega que fue reportado inicialmente por el medio local de Univisión 34 la tienda Walmart indicó que ellos no piden pruebas de residencia por lo que posiblemente se trató de un error de una empleada. Por ello la directora ejecutiva de LCP aconsejó mostrar otro tipo de identificación como un pasaporte, una licencia de conducir aunque sea de otro estado o país o una tarjeta de estudiante. La semana pasada el gobernador de Georgia, Brian Kemp, la directora de Departamento de Salud Pública en el sentado de Catherine Chumie entre otros funcionarios se reunieron a los líderes comunitarios de la ciudad para hablar sobre los esfuerzos para incluir a los hispanos en la campaña de vacunación. Tras el encuentro, Chumie destacó la importancia de que todos los residentes de Georgia se vacunen contra el coronavirus independientemente si tiene o no seguro social. La administración del presidente Joe Biden también ha insistido en que debe garantizar que todas las personas que viven en el país reciban la vacuna incluyendo los inmigrantes y documentados. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.